¿Su nombre completo, por favor? Este, Obduya Romero Martínez, que lo tengo en el caso. Ok. ¿Usted sabe cómo es el manejo de la basura aquí en Puerto Rico? Pues, por lo que yo tengo entendido de que pasan los miércoles y viernes por la casa de ustedes, que es en Aldama, ¿sí? Entonces, pues por ahí el manejo está muy bien. ¿Usted sabe de la colocación o del depósito final de la basura? Pues el mal manejo, por lo que tengo entendido que lo están haciendo aquí, donde se hace la feria. Y pues, yo pienso que está muy mal porque dicen que hay hasta gusanos, ratas. Entonces, pues no, pienso que deben de buscar otra parte, ¿no? Donde tirarla, a donde se puede, pues me parece que son desechos. Ahí donde pueden ellos buscar, ¿no? Aquí en, pues casi es un centro, a donde ellos están tirando la basura. Ok. Muchísimas gracias. Con éxito.